La agencia cubana de noticias sigue dando cobertura a todo lo que acontece desde acá, desde el Palacio de Convenciones. A mi lado está la diputada Bárbara Agón, quien se acerca a nosotros con la intención de compartir sus impresiones acerca del rigor de los debates que han acontecido por estos días. Considero que han sido debates muy profundos y la mayor implicación que veo en los debates es cómo se ha abordado temas fundamentales que afectan a la población, como es todo lo relacionado con el programa de la vivienda. Para el municipio 10 de Octubre, por el cual yo soy diputada y además su presidente de la Asamblea, constituye el problema fundamental. Es una vía para que las personas que hoy están siendo seriamente afectadas por esto vean la luz a resolver sus problemas. Además, como pertenezco a la Comisión Económica, considero que las reflexiones y los planteamientos abordados han sido muy esclarecedores y además una vez se ha puesto a la disposición de todos los diputados, y no solamente de los diputados, sino del pueblo, todos los elementos relacionados con el cobro, con los pagos, todo lo relacionado a la necesidad de invertir, de que en vez de continuar siendo personas que solicitamos las exportaciones para poder llevar la vía, de hecho las inversiones, sino el papel del trabajo que tiene que renacer a través de los innovadores, de las personas que están destinadas a buscar soluciones a las problemáticas que se presentan, la necesidad de continuar buscando las reservas, toda la política de encadenamiento, el papel de la empresa, todo lo relacionado con el presupuesto, el cuido que hay que tener con el presupuesto, su utilidad, su control, han sido esclarecedoras las palabras y las intervenciones de nuestro presidente, los consejos de Estado y de ministro, el compañero Díaz-Canel, que ha cerrado cada uno de los puntos de debate con indicaciones de cómo proceder, de cómo actuar en cada una de las posiciones en la que nos desarrollamos los diputados. ¿Cuán enérgicos han sido los planteamientos de los diputados? ¿Cómo los diputados llevan el sentir del pueblo? Todas esas preocupaciones que tenemos del otro lado. Bueno, los diputados hemos jugado un papel, yo diría que extraordinario, alzando nuestras voces, planteando cuáles son los criterios y las preocupaciones, pero además solidarizándonos también con el modo de actuar de nuestro presidente, compañero Díaz-Canel, de la manera enérgica en que ha abordado, sin tapar las cuestiones hoy por las que está afrontando la economía de nuestro país y que, por supuesto, nosotros hemos tenido implicaciones porque hay ministerios que no han cumplido con el programa de las inversiones, porque no se han cobrado las cuentas, porque no se ha buscado la reserva, porque todavía hay inventarios altos que, precisamente en esos inventarios altos está la reserva para darle otra respuesta a los temas económicos que se abordan, porque, bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto, las personas lo ven cuando satisface propiamente sus necesidades. Él ha esclarecido que ha sido un año donde el crecimiento se ajusta a todo lo relacionado con lo que se ha llevado a políticas de hechos y creo que, por lo menos en la comisión nuestra, ha tenido un papel protagónico el esclarecimiento de cómo debemos regirnos a partir de los elementos que nos han puesto a disposición de nosotros consulta por el ministro de Economía y Planificación, el compañero Alejandro. Ha sido muy puntual, muy certero, muy esclarecedor y creo que nos sirve como instrumento de trabajo para llevarla a la base. El nuevo proyecto de constitución da autonomía a los gobiernos locales. ¿Esto representa una oportunidad y todo un reto? Es una oportunidad, un gran reto y además una solicitud del pueblo, ¿no?, de que uno en su municipio, en este caso, dirija, conduzca los procesos, pero el reto es muy alto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que agruparnos de personas inteligentes, capaces de llevar a cabo con la unión todos los presupuestos que se han explicado aquí en la Asamblea. Es algo nuevo, a lo cual nosotros no hemos estado acostumbrados hasta el momento. Hay decisiones que todavía se tienen que tomar, pero sí, en el caso nuestro, que es un municipio prácticamente de servicio, porque no tenemos grandes empresas, ya nos hemos puesto a pensar cómo lograr resolver el principal problema que es todo lo relacionado con la vivienda. Y uno de los elementos que explicaba nuestro presidente es el desarrollo local que tienen que tener los materiales de la construcción. Y ya nosotros hemos ido dando pasos de avance en el territorio con ir conformando la pequeña mini-industria, donde precisamente seamos nosotros los que elaboremos los materiales de construcción para ir desarrollando este tema en el municipio y también está relacionado con bajar precios, con que las personas tengan tanto la posibilidad de asequibilidad de estos materiales por el tema de los subsidios como por las personas que van pidiendo crédito. Es decir, que es un reto muy alto, que hay que pensar mucho, que hay que codiarse, como ha explicado él, de personas que te aporten científicamente. Hay que saber escuchar a las personas, ver cuáles son sus criterios, tener una dirección colegiada, pero es un reto muy grande. Nosotros agradecemos muchísimo sus palabras para este espacio. Y usted, por favor, síganos a través de toda la cobertura que estamos haciendo desde la Agencia Cubana de Noticias a través de nuestras plataformas digitales.